¡Hola Aries! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura. Para estos siguientes 7 días vamos a canalizar todas las energías que el tarot nos quiera decir. Es decir, todos los mensajes, Aries, que el universo, muy bien, quieren que sepan. Primero vamos a sacar solamente dos cartas de aquí para sintetizar la energía general de esta semana para ustedes. Muy bien. Y luego vamos a aclarar con el tarot. Aries. La primera carta, o mejor dicho, la carta que se está quedando en la base, el signo de cáncer está presente. Luna nueva en cáncer. Y la carta dice, relájate. Creo que es una carta que obviamente no... Creo que a nadie le gusta que cuando estemos un poco estresados, etc., nos digan, no, pero relájate. No te estreses, no te preocupes. Es que no funciona de esa forma. Pero el universo, Aries, les está indicando que es momento de relajarse. Eso no se está hablando de una luna nueva en cáncer. Recuerden que recién hemos pasado de la luna nueva en el signo de Capricornio. Las lunas nuevas nos hablan de comienzos, de ciclos, de empezar desde cero. Es como poner el cronómetro nuevamente en cero. Así que el último cuarto de luna en acuario nos dice, refleja sobre tus prioridades. Analicen, Aries, cuáles son sus prioridades. Recuerden que las lunas nuevas nos ayudan a manifestar físicamente, materialmente, digamos, lo que deseamos. Es importante que ustedes en estos momentos piensen cuáles son sus prioridades, cuáles son sus manifestaciones que son más importantes. Qué es lo que de verdad quisieran que ya, ya llegue, ¿sí? Y luego está el primer cuarto de luna en Tauro y dice, libera el control. Ok, Aries, relájense. Piensen bien qué es lo que quieren manifestar, ¿sí? Y liberen el control. Simplemente libérense de cualquier expectativa. Esto nos habla de prepararnos para recibir, para recibir algo, ¿sí? Vamos a ver a qué está haciendo referencia el universo con este mensaje para ustedes, Aries. El nombre de Andrea puede ser importante para algunos. Muy bien. La carta del Siete de Copas. Algunos están en una confusión por tener que elegir algo. La carta del As de Pentáculos. Signos de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Aquí estaba el Siete de Copas que nos habla de signos de Agua, Cáncer, Escorpio, Pisces. Hay un poco de confusión sobre tener que elegir. Y la carta del Mago, Aries. Como siempre, la lectura de ustedes y en la base se está quedando la Reina de Espadas. Aries. Ustedes van a elegir, ¿sí? Honestamente dudo que esta elección se vaya a dar esta semana. Pero sí lo que se siente es confusión por una elección que se tiene que hacer. Tal vez ni siquiera ustedes saben que van a tener que elegir. Y como les dije, no necesariamente van a tener que elegir esta semana. Pero sí se siente que esta semana va a haber un poco de confusión. Porque se van a presentar diferentes, digamos, se van a presentar diferentes oportunidades o diferentes cosas. Y el Siete de Copas nos está hablando mucho de tener mucho cuidado qué es lo que elegimos. No todo lo que brilla es oro, ¿sí? No todo lo que parece bonito, extraordinario y sorprendente llega necesariamente a serlo siempre. El lance de Pentáculos, por otro lado, nos está indicando que se manifieste un comienzo que ustedes habían estado esperando. Es una manifestación que va a ir un poco lenta. Eso sí, ¿sí? No va a manifestarse de la noche a la mañana. Pero una manifestación empieza durante esta semana a, digamos, a construirse, a transformarse, a materializarse. La Carta del Mago nos habla Libra, Virgo también presente. Si es que algunos de ustedes desean hacer algún tipo de ritual, ¿sí? Algún tipo de, ¿no? Para poder atraer algo, sea dinero, sea amor, que sus objetivos se cumplan, sea lo que sea, Aries. Es el momento correcto de hacerlo durante esta semana, ¿sí? Por alguna razón, algunos van a tener mucho poder en esa energía durante estos días. La Reina de Espadas. Hay que tener un poco de cuidado, Aries. A veces, simplemente porque desconfiamos de la gente, ¿no? Podemos sacar personas de nuestra vida que de verdad pueden ser importantes. O que podrían, digamos, llegar a ser importantes. En las de Pentáculos. Y aquí está la Carta del Sol. Iba a decir, en las de Pentáculos nos habla mucho de riquezas materiales, ¿sí? Y aquí está la Carta del Sol, simplemente para confirmarlo. La Carta del Sol. De verdad que... Nueve de Copas. Esta es la sensación, Aries, que muchos de ustedes tal vez quisieran estar teniendo. Simplemente estar sentados frente al mar, con los ojos cerrados, en paz, relajándose, tranquilos. Sin que nadie los moleste, sin que nadie los interrumpa. El nueve de Copas es el sentirnos felices con las cosas que tenemos, ¿sí? No necesariamente quiere decir, Aries, que ustedes quieren estar solos. Pueden estar con alguien, pueden querer estar con alguien. Pero el hecho de querer siempre estar conectados con ustedes mismos. Eso es algo que el universo aplaude. Por eso es que llega hasta esta energía de abundancia. Más que todo, la Carta del Sol representa, obviamente, sí, riqueza, abundancia. Pero a mí me da mucha la energía de buenas noticias. La Carta del Rey de Espadas. Ha salido Reina y Rey de Espadas. Aries, siento que van a conocer a alguien, ¿sí? Que pueden ustedes tal vez sentirlo como una piedra en el zapato, pero les puede estar enseñando una lección, ¿sí? Una lección de tal vez estar reflejando actitudes que ustedes también tienen, como para que puedan sanar. Es decir, puede que tal vez estén en algún tipo de discusión o de desacuerdo con una persona, género masculino más que todo en estos momentos. Sí, por la energía del Rey de Espadas, pero Rey de Espadas puede ser hombre o mujer. Simplemente es una persona que es súper racional, ¿sí? Es una persona que en lugar de si ocurre algo malo, y obviamente, ¿no? Aries, tú muestras tu frustración y es como que esto es injusto, no debería pasar, etc. La otra persona va a decir, bueno, ¿no? Así es la vida. No hay ese apoyo emocional que tal vez muchos han estado buscando, pero por eso es que... Muy bien. Por eso es que hay que tener muy en cuenta que, lamentablemente, ¿no? Las personas van a tener diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, formas de pensar. La carta del Caballero de Pentáculos. Y en la base se está quedando la carta del Cuatro de Bastos. Aries, esta persona que puede tal vez parecer un poco no molesta, tal vez, para ustedes, se va a convertir en alguien bastante importante en sus vidas. La carta del Cuatro de Bastos nos está hablando de que ustedes están atrayendo a alguien emocionalmente, románticamente, a alguien que llega a ser una contraparte o que llega a ser, digamos, una pareja bastante estable. Alguien que va a tener puntos de vista similares a ustedes. Alguien con quienes van a celebrar, digamos, el hecho de que puedan haber logrado objetivos. Pero alguien que también va a estar ahí para ustedes cuando las cosas no necesariamente estén yendo tan bien, que, digamos, Caballero de Pentáculos. Eso sí, las cosas no necesariamente se han movido rápidamente, ¿sí? Voy a sacar una carta para aclarar. La carta del Rey de Espadas. Y sale la carta del Dios de Pentáculos. Como digo, puede que esta persona... Siento que de verdad hay una atracción grande con alguien. Aries, y de alguna forma siento que hay un juego de ignorarse que puede estar ocurriendo por momentos, ¿no? Ah, bueno, no me hablas, yo tampoco voy a hacer el esfuerzo. ¿Por qué lo haría? ¿Cierto? Díaz de Pentáculos. Esto es algo que puede llegar a ser bastante duradero, ¿sí? Tal vez no lo vean en estos momentos, pero ha salido As y Díaz de Pentáculos en la misma parte, digamos. Así que, Aries, creo que... Seis de Pentáculos. Mucha energía de signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Seis de Pentáculos. La carta del Diez de Copas, ¿sí? No sé si se puede notar, ¿no? Digamos, la pareja está al lado de un río. Él está vestido de azul. Comunicación. Ella está vestida de blanco, que nos habla de dar calma, de traer paz a la conexión. Y, sobre todo, que hay un pequeño bebé en una cuna que nos habla del comienzo de algo. Esta tercera persona que está aquí nos puede estar muy bien hablando de un guía espiritual que está guiando que ese comienzo ocurra para ustedes, Aries. Una carta más, por favor. Y la carta del Ocho de Espadas. Por eso está la carta del Rey de Espadas en medio de toda la tirada. Vamos a aclarar. Creo que por eso también está... No, esta carta, relájate. Ocho de Espadas. Aries, es el sentirnos atados, el sentirnos maniatados, el sentir mucha confusión, duda, temores, miedos, tal vez. Simplemente porque, claro, en el pasado las cosas no fueron tan bien, entonces, ¿no? Nos puede crear algún tipo de temor. Pero vamos a aclarar la carta del Ocho de Espadas. ¿A qué está haciendo referencia? Signos de aire, por cierto. Géminis, Libra y Acuario. La carta del Juicio. Aries, cuando, obviamente, cuando los han herido, ha sido doloroso y ustedes han querido no enterrar esa energía y simplemente seguir adelante. El Ocho de Espadas, que está aclarada con la carta del Juicio, nos habla del tener temor de que a veces las cosas buenas no necesariamente vayan a llegar, ¿sí? La carta del Siete de Bastos. A veces nos podemos sentir como que el mundo está en contra de nosotros. Y puede que tal vez de esa forma se vayan a sentir durante esta semana, Aries. Como que ustedes están tratando de manifestar algo bonito, pero vienen personas, meterles dudas, meterles miedos, ¿no? Decirles, no creo que esto pueda pasar. ¿Tú de verdad crees que esto sea posible? Así que, Aries, hagan oídos sordos en los comentarios de las personas cuando ustedes cuentan planes, tal vez, que desean hacer, ¿sí? Las personas van a tener opiniones miles y las van a dar incluso si es que no se las pedimos. Así que, lo mejor es hacer oídos sordos, ¿sí? Esta semana va a estar cargada, digamos, de emociones, ¿sí? El hecho de que puede haber confusión, que elegir, como les dije, hagan oídos sordos a los consejos, a las sugerencias, por más que sean de buenas amistades, de familiares, sean lo que sea. Ustedes están tratando de manifestar, digamos, riqueza, abundancia, dinero, pero de cierta forma, gracias a esa manifestación, llega también un ser espiritual que va a ayudarlos a ustedes, Aries. Va a ayudarlos de una forma bastante correcta, ¿sí? Va a hacerlos sentir que ustedes son importantes, que ustedes son valiosos, a pesar de que no necesitemos a alguien para sentir eso. Pero, puede haber confusión, puede haber caos en la mente durante esta semana. Tal vez, como dije, Aries, puede que haya uno que otro conflicto en el cual ustedes, o estos conflictos vayan a hacer que ustedes piensen o sientan de que el mundo está en contra de ustedes, ¿sí? Pero no es así. Simplemente hay que tratar... Hay que tratar de conectar más con lo espiritual en esos momentos, ¿sí? Pedir señales, números, animales, lo que ustedes deseen, Aries, pero tratar de conectar con ellos para que puedan enviarles señales a ustedes y ustedes puedan tener respuestas para sentirse más tranquilos, ¿sí? En la base se está quedando la carta que dice, Brief, que es como decir dolor. Entiendo que perder algo es simplemente una oportunidad para apreciarlo. Acá está la carta que dice, Denegación. Reconozco mi miedo, pero lo reemplazo con la conciencia del entendimiento. Luego está la carta que dice, Felicidad. Soy consciente que estar feliz significa que estoy en el camino correcto. Y como justamente estábamos hablando, ¿no? Pedir señales, números, animales, de aquí salen delfines. Tal vez los delfines vayan a ser importantes para ustedes durante esta siguiente semana, Aries, ¿sí? El mes de mayo, mes de julio y mes de junio. Puede que estos meses vayan a ser importantes para ustedes. Muy bien. Aquí ha salido esta balanza de la justicia que nos está hablando de Libra, ¿sí? Tenga muy en cuenta que Libra es un signo de aire que nos habla también del número 11. Recientemente hemos tenido la luna nueva en el signo de Capricornio el 11 de enero. La justicia divina que llega hacia ustedes para que finalmente un deseo se pueda hacer realidad. Esta pequeña estrellita, ¿sí? A ver si se puede ver, ahí está. La energía de Acuario de Pisces presente un deseo que se vuelve realidad. La energía del Arcángel Miguel también presente. Y este caballito de mar, recuerden, escogen a una sola pareja de por vida, ¿sí? Y es el macho que encarga a las crías para que la hembra no sufra. El hecho de trabajar en equipo con alguien. Tal vez para algunos puede estar relacionado con un signo de agua, cáncer, escorpio, piscis, ¿sí? Aquí hay dos signos, signo de Acuario y signo de Tauro. Pueden ser signos importantes para algunos de ustedes. Y aquí está la letra B, la letra G, V, L y la letra Y. Así que, Aries, simplemente que se manifieste esta lectura para ustedes. Que esta semana esté llena y cargada de buenas energías, de buenas emociones y sobre todo de buenas noticias también. Así que, Aries, si es que les ha resonado, los invito a que no se olviden de darle me gusta al video. Y también que dejen su comentario, ¿qué parte es la que le está resonando más? Aries, sobre todo teniendo muy en cuenta que recién hemos pasado una luna nueva que ha estado muy cargada de emociones, ¿sí? Para aquellos, solamente por esta semana, Aries, no voy a estar haciendo lecturas privadas, ¿sí? Solamente por esta semana, por falta de tiempo. Pero ya a la siguiente, nuevamente, las voy a estar retomando. Así que, Aries, simplemente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo su apoyo, por todo su cariño. Vamos a estar mucho más conectados ya pronto, ¿sí? Voy a añadir un botón aquí al canal para poder estar conectados mensualmente en vivo. Así que, Aries, muchas gracias a cada uno de ustedes por todo su cariño constantemente y su confianza. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!